Música Versículos 25 y 26, así dice la palabra del Señor Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía El día de hoy con la ayuda del Señor estaremos estudiando acerca de este tema la Biblia y los judíos mesiánicos La Biblia y los judíos mesiánicos Señor Jesucristo, una vez más venimos delante de tu presencia Padre mío, para que seas tú quien puedas guiarnos, dirigirnos por el camino correcto Dios mío, que sea tu palabra, como dice la Escritura, Señor, nuestra luz la luz para nuestro camino, Dios mío Padre, clamamos en este momento la sabiduría que viene de lo alto Señor, que cada Escritura que venga, Señor, a nuestros oídos Señor, despierte y desarrolle en nosotros Señor, una sabiduría especial para poder obedecer tu palabra y hacer tu voluntad Dios mío, te doy gracias en este día por esta hermosa palabra y gracias por la hermosa revelación en el nombre poderoso de Jesús El pueblo de Dios, ahí donde está, puede dar la gloria al Señor La razón por la cual estoy enseñando el día de hoy la Biblia y los judíos mesiánicos Es porque es tan importante hermano entender la diferencia entre lo que es un judío originario Un cristiano y lo que es un judío mesiánico Y hay grupos ahora que se han levantado alrededor del mundo precisamente con esa nominación o denominación judíos mesiánicos Entonces para eso vamos a estar un poco retrocediendo hacia la historia y estaremos viendo rápidamente el origen de la nación de Israel Los israelitas, porque así son llamados Son llamados israelitas por ser descendientes de Jacob A quien Dios mismo fue quien le cambió el nombre a Israel Acuérdense que Jacob es el hijo de Isaac Isaac era hijo de Abraham Entonces son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob Y Dios dijo yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob Pero este Jacob Dios le cambió el nombre y le puso Israel Y de ahí viene entonces el nombre de la nación de Israel Y el pueblo como los israelitas También se conoce a este pueblo como los semitas Los semitas y esto viene precisamente de la descendencia de Sem Porque son descendientes de Sem Y Sem era uno de los hijos de Noé Esto lo puede encontrar en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 10 Entonces conocidos como israelitas Conocidos como semitas Amén Y conocidos llamados también hebreos ¿De dónde parece la palabra hebreos? Amén Ellos son descendientes de Abraham Y hebreo viene de una palabra hebrón Refiriéndose a la procedencia de Abraham Eso lo puede encontrar en Génesis capítulo 14 versículo 13 Entonces hablando de los judíos Los hebreos, la nación original de Dios A la cual nosotros los cristianos reconocemos como nación de Dios Nosotros los cristianos reconocemos que Israel es tierra santa Es pueblo santo Nosotros los cristianos oramos por la nación de Israel todos los días Está en nuestra prioridad en la lista de oración Orad por la paz de Jerusalén Entonces definitivamente Amén Estamos nosotros con Israel Ahora las doctrinas israelitas o las doctrinas judías Se basan en dos fuentes El Tenag y el Talmud Y estas fuentes son demasiado importantes Tenemos que algo rápido mencionarlas Las fuentes el Tenag y el Talmud Entonces el Tenag que viene a ser el antiguo pacto El antiguo testamento Testamento quiere decir pacto El antiguo pacto Está conformado en tres partes De acuerdo a la doctrina judía en el Tenag La primera parte es la Torá La Torá consiste en los primeros cinco libros de la Biblia Que hay Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Esto se conoce también como el Pentateuco Que hay los primeros cinco libros de la Biblia Entonces estos cinco primeros libros de la Biblia En la religión judía es conocida como la Torá Ahora también existe el Nevin El Nevin es lo que contiene los libros proféticos Estamos hablando en este momento de las doctrinas judías Que se basan en dos fuentes Lo dije el Tenag y el Talmud Entonces el Nevin tiene los libros proféticos Y el Setuvín tiene los libros poéticos Entonces para los judíos eso es lo que significa La base principal aunque rápidamente lo explico Para los cristianos Nosotros los cristianos creemos en el antiguo testamento Lógicamente que sí Nosotros utilizamos toda la Biblia Comenzando el libro de Génesis Y terminando en el libro de Apocalipsis 66 libros inspirados por Dios Entonces nosotros miramos hermano Que toda esta escritura es inspirada por Dios Ninguna de estas escrituras ha sido traída Por mente humana, por voluntad humana Esto es algo divino Nosotros reconocemos estos libros del antiguo testamento Los cuales nos hablan Todo lo que está escrito ahí en el antiguo testamento Es un reflejo De lo que habría de venir El cual es el Mesías El Señor Jesucristo Hablando de lo que es el Talmud El Talmud Es un comentario De lo que es la Torá En otras palabras El Talmud viene a ser la explicación De lo que es la Torá Los libros Primeros libros de la Biblia Los judíos consideran este libro El Talmud Como un libro inspirado por Dios Y fue elaborado Fue realizado esto por 70 rabinos Allá en la Edad Media Ahora nosotros los cristianos El pueblo de Dios Los bautizados en el nombre de Jesús Sellados con el Espíritu Santo Hablando en otras lenguas Según la palabra del Señor Nos dice que tenemos que hablar Según el Señor Nos da que hablemos Nosotros que vivimos en santidad De acuerdo al Señor Que nos dijo Amén sin la cual nadie verá al Señor Nosotros la iglesia Estamos fundamentados En tres aspectos prioritarios Lo primero La muerte Lo segundo La sepultura Y lo tercero La resurrección De nuestro Señor Jesucristo Eso lo puede encontrar En primera de Corintios Capítulo 15 Versículos 3 y 4 Entonces muerte Sepultura Y resurrección Es la base del cristianismo Y de ahí viene el arrepentimiento Como la muerte La sepultura Amén En las aguas del bautismo Bautizados en el nombre de Jesús La resurrección La promesa del Espíritu Santo Ok En el libro de Efesios Capítulo 2 El versículo 20 Dice la Biblia Edificados sobre el fundamento De los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra Del ángulo Jesucristo Mismo En otras palabras El fundamento de la iglesia Es el fundamento apostólico El fundamento profético De los profetas Amén Pero nuestra base No son ni los apóstoles Ni los profetas Sino la piedra principal Del ángulo Es Jesucristo Nuestro Señor Yo estoy hablando El día de hoy Con la Biblia Y los judíos mesiánicos Pero tengo que hablar Que es el cristianismo Que es el judaísmo Para entender El tema de hoy Los judíos En la Biblia Y hasta el sol De hoy Llevan la ley Porque ellos Al no aceptar Al Señor Jesucristo Amén Como Dios manifestado En carne Entonces están viviendo Todavía en la ley Y no tienen la creencia La convicción Del Nuevo Testamento Viven con el Antiguo Testamento Entonces llevan la ley Llevan el pacto De la circuncisión Llevan también El tabernáculo Y los sacrificios Ahora en este tiempo Los judíos No tienen un tabernáculo Y por lo tanto No tienen lugar Donde hacer sacrificios Pero un tiempo Más adelante Poco tiempo más Lo tendrán de nuevo Allá en Jerusalén Y tendrán su tabernáculo Y volverán otra vez De acuerdo al profeta Daniel A hacer sacrificios Y será en ese lugar Donde el anticristo Va a entrar Y va a tomar posición Diciendo yo soy Dios Entonces se darán cuenta Que rechazaron Al verdadero Cristo Y estaban aceptando Al anticristo Como su Cristo Ok Y eso es importante Para nosotros entender El Cristo ya vino Amén Y su nombre Es Jesús El libro de Hebreos El capítulo décimo El versículo primero Dice así la palabra Del Señor Porque la ley Teniendo la sombra De los bienes venideros Oiga bien La ley Tenía la sombra De lo que iba a venir No la imagen misma De las cosas Nunca puede Lee la escritura Dice La ley La ley nunca puede Por los sacrificios Que se ofrecen Cada año A ser perfectos A los que se Acercan Entonces la ley No perfecciona al hombre Lo que hizo la ley Es mostrarle al hombre Su pecado Pero si quiere el hombre Encontrar salvación No va a encontrar Salvación En la ley Si no va a encontrar Salvación En la gracia Amén Y en el Señor Jesucristo Nuestro Señor Y nuestro Dios Entonces El grupo De los judíos Mesiánicos Aparece Con prácticas Judías En cultos Cristianos Es decir Hacer una mezcla Del judaísmo Y el cristianismo Y en reuniones Denominadas cristianas Ponen entonces Danzas Hebreas Mencionando Que es necesario Danzar Como los hebreos Tener la música De los hebreos La vestimenta Hebrea Celebraciones De festividades Judíos Observaciones De rituales Etcétera Etcétera Entonces Judíos Mesiánicos Han introducido Prácticas Judías A Cultos Y servicios Cristianos Hermanos De la fe No podemos Nosotros Juntar Las tradiciones Y costumbres Judías Con el Cristianismo Porque sería Una vez más Volver a la ley Y volver a las Ceremonias Rituales Amén Lo cual no es Parte de la palabra Del Señor Ahora referente A la cultura Judía Nosotros Culturalmente Somos diferentes Completamente Amén Un ejemplo El calendario Judío Ellos están En este momento En el año 5.780 Y nosotros En el calendario Cristiano Que se conoce Como el calendario Greco-Romano Estamos en el año 2020 Y en dos días Más A partir de hoy Amén Los hebreos Estarán Celebrando Su Año nuevo Lo que se conoce Como Ros Hashanah Entonces Esa celebración Que es El principio Del año La cabeza Del año Ok Esto va a ocurrir 18 de septiembre 2020 Hoy es 16 En dos días más Entonces Los judíos Comienzan Su Nuevo Año En esa celebración Precisamente Que se llama Rosha Shanah Y que significa Eso hermano Amén Para ellos Su año Nuevo Ellos están Lo digo una vez más En el año 5.780 En dos días más Estarán en el año 5.781 Ok Ellos cuentan El tiempo Desde Lo que consideran Lo que es la creación De Adán y Eva Y de ahí para adelante Se van con el calendario Judío Amén Nosotros tenemos El calendario Desde Jesucristo Antes y después De Cristo Ok Y eso es importante Notar Pero tanto El calendario Judío Como nuestro Calendario Aunque no tiene La misma cantidad De años Sumándolos juntos Amén Pero Sumando el calendario Greco-Romano El que usamos nosotros Y el calendario Judío Los años Amén Que tenemos ahí Nosotros ambos Partimos De Adán y Eva Hacia adelante No así como Las otras creencias De afuera Y ateísmos Y todo eso Que dicen Que la tierra Tiene Cien mil millones De años Y doscientos mil Millones de años Todo eso es una falsedad Entre paréntesis En este tema Ok Pero entonces Hermano En relación A la música Hebrea Un ejemplo Los judíos Tienen su Su propia música Su folclore Su Su ritmo Ya lo dije Yo su vestuaria Su vestuario Esto es propio De ese lugar De ese país De ese país De esa nación Eso está unido A su fe Y unido A sus ceremonias Cuando el Señor Jesucristo Estaba en la tierra Juan capítulo 4 Versículo 23 Dice más La hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre Y lo adorarán Dice la Biblia En espíritu Y en verdad Porque también El Padre Tales adoradores Busca Que le adoren Ahora el Padre Está buscando Una adoración En espíritu Y una adoración En verdad Y nosotros Tenemos el Espíritu De Dios Israel Tenía también El Espíritu De Dios Amén Con ellos Y nosotros Tenemos el privilegio Porque es el más Grande privilegio Que nosotros Podemos adquirir Ser templos Del Espíritu Santo de Dios Y tener el Espíritu De Dios En nosotros Por eso el Señor Jesucristo diría Cuando estaba en la tierra Que el Espíritu Está con vosotros Pero estará En vosotros Y nosotros Tenemos ese Espíritu Entonces hay muchas Diferencias Entre lo que es El judaísmo Y lo que es El cristianismo Los judíos Por ejemplo De acuerdo a la ley No pueden comer Animal con pezuña Hundida O animal Que puede rumiar Ejemplos El cerdo La liebre El conejo Etcétera Los judíos No pueden mezclar Carne con leche O queso Y mantequilla No se pueden mezclar Esos Artículos De acuerdo a la ley Pero en la vida cristiana En el Nuevo Testamento En el libro De Hechos de los Apóstoles Capítulo 10 Versículos 13 Adelante Dice Levántate Pedro Mata y come Entonces Pedro dijo Señor No Porque ninguna Cosa común O inmunda He comido jamás ¿Por qué dijo eso? Era judío Dice Yo no como Cosas inmundas Y ahí se le presentó Un lienzo Con animales De toda clase Y una voz Que le dijo Pedro mata Y come Y Pedro dijo No, 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 no Yo no puedo Comer esas cosas Yo soy obediente A la ley Pero volvió La voz a él Y dijo Lo que Dios Limpió No lo llames Tú Común Y esto Y esto se hizo Tres Veces En otras palabras Lo que los judíos No pueden Porque hasta el día De hoy no pueden Nosotros los cristianos Si podemos Porque el Señor Jesucristo Hizo un cambio De la ley Y estamos en tiempo De gracia Los judíos No están en tiempo De gracia Están viviendo Todavía en la ley Los judíos Mesiánicos Están mezclando La ley Mezclando la gracia Y teniendo un poquito De esto Lea la escritura Colosenses Capítulo 2 Versículos 16 Y 17 Por tanto Nadie os juzgue En comida O en bebida O en cuanto A días de fiesta Luna nueva O días de reposo Todo lo cual Es sombra De lo que Ha de venir Pero el cuerpo Es Cristo Entonces Nosotros No estamos Como los judíos Pensando en los días De fiesta Días de reposo Eso es para los judíos Eso es una sombra De lo que va a venir Y que es lo que Iba a venir Es Cristo Jesús Y Cristo Jesús Ya vino Ya no necesitamos La sombra Cuando tenemos El cuerpo Yo doy la gloria A Dios Por eso Ahora la vestimenta Judía Los que se convierten A ser judíos Mesiánicos Comienzan a usar La kippah Es una gorra Circular Típica Pequeña Que se colocan En la cabeza Los judíos Esto es algo Típico De las tribus Hebreas Hasta el día De hoy La utilizan La pregunta Es ¿Deben utilizarla Los judíos? Claro que sí ¿Deben usarla Los cristianos? No Ahora si nosotros Vamos a Israel Y vamos a entrar En sus lugares Santos Por respeto A ellos Nos colocamos La kippah Este gorrito Que es circular Aquí arriba Nos colocamos ¿Por qué? Por respeto A ellos Pero en realidad Nosotros como cristianos Para reunirnos No necesitamos eso Gálatas capítulo 3 Versículo 13 Y 14 Dice así La palabra del Señor Cristo nos redimió De la maldición De la ley Escuche eso hermano La importancia De la ley Y Cristo dice Que nos redimió Nos libró Nos salvó De lo que la Biblia llama La maldición de la ley ¿Por qué dice La maldición de la ley? Porque la ley Condenó al hombre Le mostró su pecado Y lo condenó Pero viene Jesucristo Y a salvarnos A nosotros Por eso dice Más adelante En el verso 14 De Gálatas 3 14 Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase A quienes A los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos gentiles Nosotros no podemos Querer ser judíos No necesitamos Ser parte judíos Y parte cristianos Nosotros somos 100% cristianos Por eso leí La palabra del Señor Al comenzar Amén En el comienzo Ya de la iglesia Amén Fueron llamados Cristianos Los hombres No fueron llamados Mesiánicos Ni judío Mesiánicos Fueron llamados Cristianos ¿Por qué cristianos? Porque somos Seguidores de Cristo Y Jesús Es el nombre De Cristo Entonces Tenemos en cuenta Hermano Que por Cristo Jesús Como lo estoy leyendo Galatas 3 14 La bendición de Abraham Alcanza a los judíos ¿En dónde? En Cristo Jesús Primera Corintios Capítulo 11 Versículo 4 Dice la palabra Del Señor Todo varón Que ora O profetiza Con la cabeza Cubierta Afrenta su cabeza Primera Corintios 11 7 Porque el varón No debe cubrirse La cabeza Y puedo continuar Con ese tema Pero voy a dejarlo ahí El hombre cristiano No necesita Cubrirse la cabeza Judíos Mesiánicos Lo hacen Pensando que es mejor Porque son parte Judíos Y parte Mesiánicos No es correcto Nosotros queremos Que los judíos Se conviertan En cristianos Y bien pueden Cualquier judío Que esté escuchando Este mensaje Que se arrepienta De sus pecados Que reconozca Que Cristo Jesús Es el Mesías Que vino Para salvar Y su pueblo No le reconoció Pero aún hay judíos Que le están Reconociendo Y saben Que él es el Señor Entonces tienen Derecho a convertirse En cristianos Cuando sean Bautizados En el nombre De Jesús Dice la Biblia También hermanos Hablando de la Vestimenta judía Usan una especie De delantal Llamado Tzitzi Este delantal Tiene 613 flecos Y estos 613 flecos Representan A los 613 Preceptos Que todo judío Debe observar Ahora hay que ser honestos Los judíos Ninguno de ellos Ha podido observar La ley Y cumplirla No hay manera Que alguien diga Yo si soy cumplidor De la ley No hay manera Jesucristo es el único Que vino Aleluya En toda la pureza Para cumplir la ley Y dar Amén Comenzar La gracia Ahora los judíos Deben ponerse En la frente Y en el brazo Izquierdo Una cajita Que se llama Tefilim Esta cajita Contiene los 10 Mandamientos Y eso está Para los judíos La cajita En el brazo Lleva unas cintas Que se llaman Filacterias Y esto Representa Al mandamiento De Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 4 Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es Y los judíos Por supuesto Mencionan Exactamente Lo mismo Que nosotros Y eso lo llevan En estas cintas Filacterias Amén En obediencia Al mandamiento De Deuteronomio 6 4 Ahora Hablando De El día De reposo El Shabbat En Israel El Shabbat En Éxodo 31 16 Dice Guardarán Pues el día De reposo Los hijos De Israel Los hijos De Israel Celebrándolo Por sus generaciones Por pacto Perpetuo Y serán Señal Para mí Entre mí Y los hijos De Israel En otras palabras El Shabbat El sábado La obediencia Del día De reposo Es Un mandamiento Perpetuo Para quienes Lo estoy leyendo Éxodo 31 16 Y 17 Para los hijos De Israel Nosotros No somos hijos De Israel Amén Nosotros Hermano mío Amén Somos cristianos No judío Mesiánicos Y tampoco Judíos Ok Marcos Capítulo 2 Verso 27 Dice El día De reposo Fue hecho Por causa Del hombre Y no el hombre Por causa Del día De reposo Por tanto El hijo Del hombre Es señor Aún Del día De reposo Entonces Nosotros No estamos Obligados A cumplir El Shabbat El sábado Gálatas Capítulo 3 Verso 28 Y voy a leer Muchas escrituras Porque Su servidor No tiene intención De convencer a nadie Sino su servidor Tiene intención De mostrar la palabra Que la palabra De Dios convenza Amén Cuál es la verdad Gálatas 3 28 Dice Ya no hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre Ni hay varón Ni mujer Porque todos Sois uno En Cristo Jesús Entonces El señor No nos está llamando A ser judíos Nos está llamando A venir A Cristo Jesús Primera Corintios Capítulo 7 Verso 18 Al 20 Dice Fue llamado Alguno Siendo Incircunciso Quédese Incircunciso En otras palabras No necesitamos Ir al judaísmo Y circuncidarnos No El señor Dice Alguno Fue llamado Siendo Circunciso Quédese Circunciso Fue llamado Alguno Siendo Incircunciso No se Circuncide Entonces Definitivamente Esto está Fuera de la ley Porque la ley Dice que Todo hombre Judío Debe circuncidarse Hasta el sol De hoy Y lo hacen El cristiano No está Obligado A eso Aunque por salud Muchos lo hacen Y en realidad Es apropiado Pero no Obligado La circuncisión Dice la Biblia Y lo estoy leyendo aquí Amén Primera Corintios 7 19 La circuncisión Nada es Y la incircuncisión Nada es Sino el guardar Los mandamientos De Dios Cada uno En el estado En que fue llamado En él Se Quede Gálatas Capítulo 2 Verso 21 Pablo dice No desecho La gracia De Dios Pues si por la ley Fuese la justicia Entonces Por demás Murió Cristo Oiga bien Hermano Y amigo Que usted es Judío Mesiánico Y va a estar Escuchando este mensaje Abra sus ojos Si le han dicho algo Y lo han convencido De algo La Biblia nos dice Si yo Yo no desecho La gracia de Dios La ley No puede dar justicia Si así fuera Dice entonces Para que murió Cristo Jesús Cristo Jesús Murió por nosotros Porque la ley No podía salvarnos Gloria al nombre Del Señor A quien fue A quien fue hecha La promesa Gálatas Capítulo 4 Versículo 8 Hasta el 11 Una vez más Voy a llenar Su mente Y su cabeza De escrituras Porque las escrituras Son las que nos llevan Al reino De los cielos Dice la Biblia Dice la Biblia Gálatas 4 8 Ciertamente en otro tiempo No conociendo a Dios Servíais a los que por naturaleza No son dioses Mas ahora Conociendo a Dios O más bien Siendo conocidos por Dios ¿Cómo es que os volvéis De nuevo A los débiles Y pobres rudimentos A los cuales Os queréis Volver a esclavizar? El Señor está hablando Aquí al pueblo cristiano ¿Cómo pues Después de tener Salvación en Jesucristo Vas a querer Volver atrás A ser otra vez Esclavo De estos rudimentos? Guardáis los días Y los meses Los tiempos Y los años Y Pablo dijo Me temo de vosotros Que haya trabajado En vano Con vosotros ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque ellos Estaban volviendo Otra vez al judaísmo Y Pablo dice Ya no es necesario Ya tenemos a Jesucristo Tenemos un salvador A menos ha nacido En la ciudad de David Un salvador Y es Cristo el Señor Y nosotros tenemos Ese salvador No podemos volver Al judaísmo O no queremos Volvernos judíos Ni judíos mesiánicos El asunto Los judíos mesiánicos Que no son Ni cristianos Ni judíos Amén No son completamente Judíos No son completamente Cristianos Una mezcla de ellos No son aceptados Con los judíos No son aceptados Con los cristianos Y nosotros Hermanos Los cristianos Una vez más Creemos en un solo Dios Amén Que vino y se manifestó En carne Es Jesús Amén Murió por nuestros pecados Fue sepultado Y resucitó Ya lo he mencionado eso Ok Y por la sangre preciosa De Jesucristo Somos bautizados En las aguas En el nombre del Señor Jesús Para el perdón De nuestros pecados Y el Espíritu de Dios Reposa En Nosotros Entonces la pregunta es ¿La ley está vigente? ¿Cumplen los judíos mesiánicos La ley? ¿Deberíamos los cristianos Cumplir la ley ceremonial? No Definitivamente que no Ya lo he explicado Varias veces Lea Gálatas capítulo 5 Los primeros cuatro versículos Estad pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de esclavitud Aquí yo Pablo os digo Que si os circuncidáis De nada Os aprovechará Cristo Oiga bien eso Y otra vez testifico A todo hombre Que se circuncida Que está obligado A guardar Toda la ley Judíos mesiánicos Quieren vivir en la ley Guarden toda la ley Pero Pablo dijo acá Verso 4 De Cristo Os desligasteis Los que por la ley Os justificáis De la gracia Habéis caído En otras palabras ¿O tienes a Jesucristo? O te quedas O te quedas con la ley Y si vives bajo la ley De acuerdo a esta escritura De Cristo te desligaste Te deshicisteis De Cristo Quiere decir Quédate con la ley Y obedece la ley Pero la ley no te salva Pero caíste de la gracia En el libro de Romanos Capítulo 7 Verso 25 Dice la palabra del Señor Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo Con la mente Sirvo a la ley De Dios Más con la carne A la ley Del pecado Los judíos Mesiánicos Dicen que se trata De la ley Del pecado A la cual Pablo Se está refiriendo Siempre Eso no es verdad No es cierto Estoy leyendo Muchos versículos Acá Voy a complementar Esto Lea Romanos Capítulo 10 Verso 4 Estoy leyendo Biblia hermanos Esto es Biblia Esto no son Convicciones De hombres Esto no son Doctrinas De hombres Porque el fin De la ley Es Cristo Romanos 10 4 El fin De la ley Es Cristo Si usted es un judío Mesiánico Está escuchando esto Amén Le animo a leer Este texto En voz alta El fin De la ley Se acabó la ley Quiere decir Porque ya llegó Cristo Amén Entonces Fin de cual ley La ley ceremonial Hermanos Los judíos Mesiánicos Si creen Que son parte Judíos Creerán En el tercer Templo Cuando se construya Serán engañados Haciendo sacrificios Nuevamente Con animales Deberían hacerlos Si son judíos Volverán A la orden De los levitas Deberían hacerlos Si son judíos Amén Los judíos Mesiánicos No deben comer carne No deben mezclar Estos tipos de ropa Que he mencionado Amén Todavía Deberían apedrear A los pecadores Es parte de la ley Ojo por ojo Diente por diente Es eso lo que enseña El Mesías Claro que no Entonces no podemos Agarrar a conveniencia Esta parte de la ley Si esta parte de la ley No esta parte De Jesucristo Si esta parte No No La ley Ya lo he leído Bien claro Después de Jesucristo Ya la ley Queda abrogada Ok El Señor vino A cumplir la ley Gálatas 3 24 Dice De manera que la ley Ha sido nuestro Ayo Para llevarnos A Cristo A fin de que fuésemos Justificados Por la fe Pero venida la fe Ya no estamos Bajo Ayo Pues todos Sois hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús No por la ley Por la fe En Cristo Jesús Lea bien Detalladamente El verso 27 Dice Porque Todos Los que habéis sido Bautizados En Cristo De Cristo Estáis revestidos No nos habla De obedientes A la ley Los que están Bautizados En Cristo De Cristo Estáis revestidos Verso 28 Ya no hay judío Ni griego Ni esclavo Ni libre Ni varón Ni mujer Todos sois uno En Cristo Jesús Ven Galatas capítulo 2 Verso 19 Así dice la palabra De Dios Porque yo por la ley Soy muerto Para la ley A fin A fin de vivir Para Dios Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Verso 21 No desecho La gracia de Dios Pues si por la ley Fuese la justicia Entonces por demás Murió Cristo Galatas capítulo 3 Versículo 10 Amén Yo sé que es mucha escritura Pero es que hay muchos hermanos Y amigos que Necesitan leer esto Y estudiarlo Y hay judíos mesiánicos Necesitan sentarse Y leer estas escrituras Y analizarlas Bajo la luz Del Espíritu Santo De Dios Amén Y hermanos Yo no vengo Con piedras En la mano Para juzgar A ningún judío Mesiánico Vengo para enseñarles Amén Que tenemos que ser Cristianos Seguidores de Cristo Amén No vengo Para lanzarme Contra ustedes Amén Vengo a anunciar A Jesucristo Amén Como Señor Como Dios Como Salvador Como la promesa Como el Redentor Gálatas 3 10 Dice Porque todos los que dependen De las obras de la ley Están bajo maldición Pues escrito está maldito Todo aquel que no permaneciera En todas las cosas escritas En el libro Para De la ley Para hacerlas Y que por la ley Ninguno se justifica Para con Dios Es evidente Porque el justo Por la fe Vivirá Y la ley No es de fe Sino que dice El que hiciera estas cosas Vivirá Por ellas Y el verso 13 Cristo Nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Yo doy gracias A Dios De que la ley Amén Que condenó Amén Fue Puesta a un lado Por un Jesucristo Que vino Y nos amó Amén Y nos colocó En un tiempo De favor En un tiempo De misericordia En un tiempo De gracia El tiempo De la iglesia El tiempo Que estamos viviendo Nosotros Es el mejor tiempo De todos los tiempos Que han habido Desde el tiempo De la creación Hasta el día de hoy ¿Cuál es el mejor tiempo? Cuando Adán Estaba en el Edén Caminando con Dios Antes del pecado Y ahora Cuando nosotros Caminamos con Dios Llenos del Espíritu Santo Redimidos Por la sangre Del Cordero de Dios Amén Enoc Pudo caminar Con Dios Moisés Abraham Grandes hombres De Dios En el Antiguo Testamento Y en su tiempo Alcanzarán la gloria Pero nosotros Somos la iglesia Mi hermano mío Que no siendo judíos El Señor Nos permite ser la iglesia El cuerpo de Cristo Galatas capítulo 4 Versículo 4 Dice Pero cuando vino El cumplimiento Del tiempo Dios envió A su hijo Nacido de mujer Y nacido Bajo la ley Para que redimiese A los que estaban Bajo la ley A fin de que Recibiésemos La adopción De hijos Yo doy gracias A Dios Oiga bien Que nosotros Somos Amén Hijos Me encanta Esta escritura Amén Somos hijos Adoptados Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Amén Versículo 6 Por cuanto sois hijos Dios envió A vuestros corazones El espíritu De su hijo El cual clama Abba Padre Así que ya no eres Esclavo Sino hijo Y si hijo También heredero De Dios Por medio de Cristo Entonces hermano Tenemos que considerar Eso Nosotros somos Hijos de Dios Y gracias a Dios Por ello Amén Ahora Todos estos Judíos Mesiánicos Se consideran Judíos Pero no lo son Tienen Nombres Hebreos Pero en realidad Esos nombres Ellos mismos Se los pusieron Pregúntele A un judío Mesiánico A su líder Mismo Yo le desafío Pregúntele A su líder Mesiánico Dile Miren Rabí Como te llames ¿Cuál es tu nombre Verdadero? Cuando naciste ¿Con qué nombre Te inscribieron Tus padres? Y de pronto Le dirá Yo soy José Martínez O soy Que se yo Un nombre Hispano Latino Porque ese es El nombre Que es Y de ahí Se convirtieron A los judíos Mesiánicos Cambiaron su nombre Ahora dice Que son mesiánicos Que son judíos Pero en realidad Esto es una Una doble identidad Y eso es Eso no es Apropiado ¿Ok? En relación al nombre De Dios Los judíos Mesiánicos Dicen que No podemos decir Jesús Que tenemos que decir Yeshua Y Yeshua Es el nombre De Jesús Es el nombre De Dios En hebreo Y lo reconocemos Claro que sí Pero en nuestro idioma Tenemos que hablar El nombre De acuerdo al idioma Donde vivimos En Italia Lo dirán En italiano En inglés En Estados Unidos Lo hablarán En inglés Los chinos Lo dirán En chino En mandarín Nosotros los hispanos Lo decimos En castellano Jesús es su nombre No necesitamos Irnos Y aprender Todo el El calendario Hebreo Las lenguas hebreas Las danzas hebreas Y querer ser hebreo Nosotros no somos hebreos Somos creyentes Somos cristianos Hermano Amén Ahora los judíos Mesiánicos Dicen eso Nosotros somos creyentes No cristianos Pregúntele bien a ellos Bueno Nosotros somos cristianos Hermano Amén Los judíos mesiánicos Dicen La congregación mesiánica No es una iglesia Es una congregación O una sinagoga Yo les digo Que pena por ustedes Amén Nosotros somos La iglesia de Dios Amén Nosotros somos La iglesia del Dios viviente Amén Sobre esta roca Dijo el Señor Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ellas Somos la iglesia Del Señor Iglesia no son Las paredes Nosotros Somos la Iglesia Amén No tenemos Que gentilizar A los judíos Ni judaizar A los gentiles Tenemos que cristianizar A judíos Y a gentiles Gloria a Dios Por eso Una vez más Yo vuelvo Al lugar Donde comencé Y fueron Llamados Cristianos Por primera vez Seguidores De Cristo Eso es lo que somos El único mensaje De salvación Para judíos Gentiles Y para todo Habitante De la tierra Se encuentra En el libro De hechos De los apóstoles Cuando la iglesia Fue establecida Cuando el Señor Puso su iglesia En capítulo 2 De hechos De los apóstoles Ellos fueron Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Entonces Pedro Se puso en pie Y empezó A hablar Y a predicar El Evangelio Del Señor Jesucristo Entonces Pedro Dice en capítulo 2 Verso 14 Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los 11 Alzó la voz Y dijo Varones judíos Predicó a los judíos Este es el mensaje Esto no es tan ebrio Como vosotros supones Amén Entonces dijo Este recién Esta es la promesa De Dios Dicha por el profeta Joel Y todo lo que viene Por delante Y en una porción El verso 21 Dice Y todo aquel Que invocar el nombre Del Señor Ese será salvo No dice El que obedeciera la ley O el que se volviera Judío mesiánico No Judíos mesiánicos Están en una balanza Con un pie aquí Con un pie allá Dejen todo lo que es El judaísmo Para los judíos Vengan al cristianismo A los cristianos Todo aquel Que invoque el nombre Del Señor Ese va a ser salvo Y cuál es el plan De salvación Que se da ahí Está en Hechos capítulo 2 Verso 37 Cuando después de oír El mensaje Se compugieron de corazón Y dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos ¿Qué haremos? Y Pedro Les da las llaves Del reino de los cielos Y les dice Arrepentíos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Esta promesa Es para vosotros Para vuestros hijos Para todos Los que estén lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Los llamaré Hermanos De la fe Amén Judíos mesiánicos Que están escuchando esto O judíos Que puedan escuchar Este mensaje Una vez más No traigo piedras En mis manos Traigo una roca Debajo de mis pies Y es Jesucristo Amén Si usted se para Sobre esa roca No necesita Volver a mirar la ley No necesita mirar Y ha leído Muchos textos bíblicos Amén No necesita volver A los rudimentos De la ley A los sacrificios Otra vez Ya no Eso ya no Lo que necesita ahora Es entender Oh gracias al Señor Somos cristianos Aleluya El Señor Nos ha hecho Ahora sus hijos Somos herederos De él Somos herederos De la promesa Somos el cuerpo De Cristo Somos la iglesia Somos cristianos Somos seguidores De Cristo Alguien da la gloria A Dios En el lugar Donde está Termino diciendo esto Amamos Israel Que Dios bendiga Israel Que Dios bendiga Jerusalén Paz para Jerusalén Amamos el pueblo judío Y oramos por ellos Que Dios los bendiga Amén Pero que abra los ojos De los ciegos Para reconocer Que el Mesías Ya vino Y Jesús Es su nombre Adoremos al Señor Ahí donde está Levante sus manos Su momento Amén Démosle la gloria Démosle la honra Démosle al Señor Jesús Dios mío Te damos las gracias Señor Padre mío Así como dice tu palabra La luz verdadera Venía a este mundo En el mundo estaba El mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Y hasta ahora Muchos no te están recibiendo No te conocen Señor Jesucristo Pero en este momento Toda aquella persona Que escuche este mensaje Ábrele los ojos Ábreles el entendimiento Señor Para que te conozcan a ti Señor Dios mío Para que sepan realmente Que tú eres el Mesías Que ya viniste Señor Que ya cumpliste Señor Las promesas Del Antiguo Testamento Y has cumplido La promesa De venir como Salvador Señor Señor ya diste tu vida Por nosotros En la cruz del Calvario Y gracias a tu muerte Nosotros recibimos vida Señor Gracias te damos por eso Gracias por hacernos tus hijos Gracias por hacernos cristianos Gracias Señor En el nombre poderoso De Jesús Adoremos Adoremos Gracias por hacernos ti